Sí, sí, venimos preparándonos para esto y tratando de ofrecer una gran variedad de juguetes, de libros, que también es nuestra especialidad. ¿Cuáles son los libros que tienen más salida? O si las mamás llegan, van a la zona de librería o van a la zona de juguetería. Y buscan las dos cosas. Hay mamás que le gustan regalar libros, entonces vienen y buscan libros para pintar, para poder estimular a sus hijos en el lenguaje, en la escritura o por ahí tienen problemas especiales y, bueno, buscan para tratar de ayudar a los chicos por ese lado. Pero también hay mucha gente que le gusta regalar libros, así que busca, busca libros, se busca mucho. Además el libro viene hoy ya con otra estética, ¿no? El libro tradicional con mucha imagen, con mucho colorido, con sonido. Sí, sí, sí. Esa variedad es muy amplia. Tenemos libros con sonidos, como dijiste, interactivos. La verdad que es muy linda y muy amplia. ¿Y hay algún título o algún autor que sea el más destacado? No, en libros de chicos, por ahí, bueno, El Principito, podríamos decir, pero que viene para chicos, para grandes y para todas las edades. Una lectura obligatoria a cualquier edad, El Principito y dejo en el señal. Es un libro que todos deberíamos leer. San de Saperi. Tal cual, sí, sí, sí. ¿Y en juguetes? Y en juguetes también hay una gran variedad. Buscamos siempre por ahí, se está saliendo mucho lo que es los juguetes para los regalitos de cumpleaños, eso que todos los chicos tienen y las mamás por ahí están muy preocupadas porque son muchos, entonces tratan de buscar algo bueno y barato. Y bueno, pero bueno, ahora también nos abastecimos como para poder ofrecer un regalo un poco más grande para los niños que todos quieren su regalo. Muy bien. ¿Pueden venir, observarlo en estos días, reservarlo ya para no quedarse sin su juguete? ¿O lo típico es que se espera la última semana? No, no, el que quiere venir, mirar y reservar no hay ningún tipo de problema. También está la gente que viene último día y último momento, pero bueno, hay gran variedad para poder ver y elegir. Muy bien. ¿Y cuál es el juguete que más se lleva? O al menos los que más preguntan y tienen ganas de llevarse. Y el tema de juguetería es muy amplio, así que, qué sé yo, por ahí los chicos buscan los juegos de cocina, huesos para las nenas y... Pero bueno, no, es muy, muy, muy variado, muy variado. Muy bien. Bueno, a venir a descubrir, a observar, a mirar con tiempo, a ver cómo están los bolsillos y las posibilidades de cada uno. Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, como te dije, tenemos gran variedad, desde los más económicos y al que quiere por ahí alguno especial se le puede traer y todo eso. Así que tratamos de conseguirlo. Irene, ¿las formas de pago cuáles son? Contado efectivo y si no, las tarjetas locales y débito también.